No hay ruinas, ¿sabes qué pasó? Mi nombre, mi forma, mi honor, mi tución Fui un mar, un rato, me rendí Pero al final he vuelto a ti Por ti, mi língua ale Por ti, mi língua ale Yo no sé la muerte, casi la encontré Nunca me escribiste, nunca te escribí Pero me atré pensando en ti Por ti, mi língua ale 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 Por ti, mi língua ale